Te ha sufrido un destino injusto. Una pobre víctima de la furia de alguien. ¿Vienes buscando sangre como tantos malditos lo hicieron antes? ¡Habla! ¡Tu sangre no! A no ser que me provoques. ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu seider, Troll! ¡Respira hondo! ¡Mira como me transformo en humo! ¡Y escucha como parto tus huesos! Alza tu cuerpo en el salón de Odín. Comienza otra guerra. Cualquier una mujer. ¡Iaron sulingencial y respira! ¡Noabos! Gracias por ver el video. 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 ¡Maldita loca! 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 ¡Maldita loca!